Bienvenidos a La Criminoteca, tu rincón dedicado a explorar los crímenes más oscuros y desconcertantes. ¿Te gustaría formar parte de nuestra comunidad exclusiva? Entonces conviértete en fan de La Criminoteca. Al hacerlo, no sólo estarás apoyando el contenido que tanto amas, sino que también tendrás la oportunidad de interactuar directamente con nosotros. Envíanos tus mensajes de audio a través de WhatsApp al más 34-672-870-977. Nos encantaría escuchar tus comentarios, teorías y sugerencias sobre los casos que exploramos. Además, con tu membresía mensual, tendrás acceso a contenido exclusivo, investigaciones adicionales y muchas sorpresas más. No pierdas la oportunidad de sumergirte aún más en los enigmas de La Criminoteca y de contribuir a que sigamos creando contenido de calidad para ti. Hazte fan hoy mismo y forma parte de nuestra familia de misterio. Bienvenidos a La Criminoteca. En este episodio, nos adentraremos en los oscuros recovecos de la historia criminal de México para explorar la vida y los crímenes de David Avendaño Ballina, conocido como Yela Hamburguesa. Este astuto líder de Las Goteras, una banda de sexoservidoras, aterrorizó a la Ciudad de México entre 1997 y 2007, dejando un rastro de misterio y muerte a su paso. La historia de Avendaño es una mezcla de secretos oscuros, envenenamiento y una doble moral que sacudió a la sociedad mexicana. Aunque se le atribuyen decenas de asesinatos, su móvil aparentemente económico lo distingue de los asesinos en serie convencionales. Adentrémonos en su aterradora metodología, el envenenamiento con gotas oftalmológicas y bebidas embriagantes, y descubriremos cómo estas letales combinaciones dejaban a sus víctimas en un estado de shock. Además, exploraremos su impacto en la sociedad y su relación con las autoridades. David Avendaño y Las Goteras protagonizaron una de las historias criminales más inquietantes de México. Permanezcan con nosotros mientras arrojamos luz sobre este oscuro capítulo de la historia criminal. ¿Qué llevó a Avendaño a cometer estos crímenes? ¿Cómo operaron durante tanto tiempo sin ser descubiertos? Todas estas respuestas y más en este episodio escalofriante de la criminoteca. David Avendaño Ballina El hamburguesa Clasificación, asesino en serie Características, líder de Las Goteras, una banda de prostitutas que envenenaban a sus clientes para robarles. Número de víctimas, 25 a 70 o más Fecha del crimen, 1997 a 2007 Fecha de detención, 12 de febrero de 2008 Fecha de nacimiento, 1974 Víctimas, hombres de entre 20 a 38 años de edad Método del crimen, envenenamiento Lugar, México, DF, México Estado, condenado a 13 años y 4 meses de prisión el 17 de octubre de 2011 David Avendaño Ballina Alías, el hamburguesa, nació en 1974 Fue el supuesto líder de Las Goteras Una banda de sexoservidoras que envenenaban a sus clientes para robarles Entre 1997 y 2007 Fueron responsables de decenas de muertes Se le vincula con por lo menos 70 asesinatos Convirtiéndolo en el tercer asesino en serie más prolífico de México Solo después de Delfina, María de Jesús, Carmen y Eva González Las Poquianchis, y Abdul Latif Sarif Y el envenenador en serie más grande del cual se tenga registro en la historia de México Aunque a causa de que su móvil es económico No se acostumbra a catalogarlo como un asesino serial Su asociación delictiva operaba principalmente en bares y restaurantes de la sede de México Pero tenía presencia en varios estados de la República Representó una gran polémica con respecto a la doble moral de la sociedad Modus operandi Supuestamente, según declaraciones de miembros detenidos de la banda de las goteras David Avendaño junto con su esposa, Claudia Castillos Maya, lideraban la banda Las goteras deben su nombre a que usaban gotas oftalmológicas combinadas con bebidas embriagantes como veneno Para perpetrar sus crímenes Su modus operandi era sencillo y efectivo Las mujeres pertenecientes a la banda abordaban a sus víctimas y los conducían a moteles Donde les ofrecían alguna bebida embriagante de un alto grado etílico, tequila o vodka Combinadas con gotas oftalmológicas que poseyeran benzodiazepina o ciclopentolato en su fórmula Estos compuestos combinados con el alcohol etílico actúan como supresores del sistema nervioso El intoxicado con esta mezcla primero siente mareos y debilidad general Seguido de pérdida de la conciencia Finalmente fallecía de una falla cardiorespiratoria Muchas veces las víctimas sobrevivían pero quedaba con varias secuelas Desde una terrible resaca Hasta ceguera o socan afiláctico Y por miedo a la opinión social no denunciaban Arresto El 11 de mayo de 2007 Es arrestada en la sede de México Una de las más importantes células de la banda Conformada por 18 personas 11 mujeres y 7 hombres Los detenidos en sus declaraciones mencionan la existencia de más células asociadas a la banda Y refieren a Avendaño como líder Un año después Tras varias investigaciones David Avendaño es detenido El 12 de febrero de 2008 La doble moral La noticia de la existencia de una banda delictiva de tal naturaleza Conmocionó a la opinión pública Las víctimas fueron rápidamente satanizadas Más polémico fue que dentro de esta larga lista de muertes Se encontraba la del cuñado de un ex gobernador del Estado de Chiapas Nuevos casos Un hecho reciente A principios del 2009 Hizo pensar que posiblemente la banda de las goteras seguía en función Esto a pesar de las afirmaciones del gobierno federal Que declaraba a la banda completamente extinta En 14 de febrero de 2009 Son encontrados los cadáveres de dos luchadores profesionales de lucha libre Dentro de un hotel en la colonia centro de la Cere de México Se definió la causa de muerte como una falla respiratoria Se encontró rastros de benzodiazepina en los cuerpos Por lo que de inmediato se le atribuyó a la banda de las goteras Este suceso apuntó a la posibilidad de que la banda como tal aún seguía en función Y el arresto de Avendaño Representó una estrategia política para poder ganar credibilidad Con respecto a la lucha armada que se Desarrollaba y aún se desarrolla Nunca se pugnó por la inocencia de Avendaño Pero si se llegó a creer que el solo fue un simple integrante de la banda y no el líder O, simplemente Fue una equivocación judicial En realidad Esta hipótesis representó una línea de investigación a seguir Era posible que la banda estuviera aún en función Pero esta era una ramificación no descendiente de la primera ya aprendida Esto según el gobierno Aunque tampoco se descartó la posibilidad que fueran imitadores o Simplemente Hechos aislados El 21 de julio y el 12 de agosto del 2009 Fueron detenidas María de los Ángeles Sánchez Rueda y Estela González Calva Las dos exoservidoras responsables de los asesinatos de los dos luchadores Se descartó que fueran miembros de Las Goteras Se determinó que este caso era de Capitip Asesinas que se inspiraron en otros asesinos en serie En este caso, Las Goteras Fueron sentenciadas Cada una A 47 años de prisión Dan más de 77 años de cárcel a integrantes de Las Goteras 18 de octubre de 2011 El juez 59 penal del reclusorio Oriente dictó sentencia condenatoria de 23 años de prisión En contra dos integrantes de Las Goteras Vinculada en el homicidio de Julio César Alvarez Trujillo Ocurrido en abril de 2007 En tanto que a otros dos procesados Les impuso una condena de 13 años Los acusados utilizaban gotas oftálmicas para drogar a sus clientes Con quienes ingerían bebidas alcohólicas para dormirlos y robarles sus pertenencias No obstante, uno de ellos murió El impartidor de justicia impuso una pena de 23 años y 9 meses de cárcel a las principales Enganchadoras, de las víctimas Susana Flores Benítez, alias La Jésica Y su cómplice Damaris Hernández Mejía Las mujeres fueron encontradas penalmente responsables de los delitos homicidio calificado Tentativa de homicidio, robo calificado y delincuencia organizada A otros cómplices de la misma banda El juzgador dictó sentencia de 13 años y 4 meses de prisión De manera individual a María Dolores Cedillo González La Lola Y David Abendaño Balines El hamburguesa Por los delitos de tentativa de homicidio calificado Robo calificado y delincuencia organizada También sentenció a Pilar Irene Berúmen Mejía a 5 años y 6 meses de cárcel Por el ilícito de Delincuencia organizada Conde derecho a la libertad a bajo fianza De acuerdo con el expediente de la causa El pasado abril del 2007 Susana Flores y Damaris Hernández Abordaron a su víctima y a uno de sus amigos en un bar Posteriormente acudieron a un domicilio en el fraccionamiento Los Cedros de Coyoacán Donde continuaron la fiesta Aprovechando la distracción de sus víctimas Las responsables suministraron gotas oftálmicas en las bebidas de sus acompañantes Por lo que al combinarlas con alcohol les causó alteraciones y provocó la muerte de Julio César Albores Situación que aprovecharon para robar objetos de valor y escapar del lugar El mismo patrón estableció con otros de sus clientes a los que contactaban en bares, cantinas, restaurantes o centros nocturnos Y posteriormente los llevaban a hoteles donde los sedaban para robarlos Cayó el hamburguesa, líder de la banda de, las goteras 13 de febrero de 2008 Tras casi un año de buscar a David Abendaño Ballina, alias, la hamburguesa Considerado el líder de la banda de, las goteras Quienes narcotizaban a sus clientes en hoteles de la capital y varios estados de la república Fue detenido ayer por agentes de la policía judicial capitalina en calles del Centro Histórico El hamburguesa, cuenta con 34 años de edad y su captura se logró en la esquina de República de Uruguay y Eje Central Colonia Centro, cuando intentaba comercializar varios objetos El detenido fue remitido a la agencia número 50 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal En conferencia de prensa el comandante de la zona norte de la PJ, Octavio Ortiz Informó que David Abendaño era buscado desde hace varios meses Pues junto con su esposa, Claudia Castillos Maya Fueron los organizadores del grupo criminal que contactaba a hombres en bares para narcotizarlos con gotas O oftalmológicas para robarlos En algunos casos sus víctimas murieron al ingerir bebidas embriagantes con el medicamento Dicho individuo era buscado en diferentes estados del país, como Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí Donde también cometieron este tipo de ilícitos Su detención ocurrió en Eje Central Lázaro Cárdenas, esquina con Uruguay, Colonia Centro En atención a una orden de aprehensión girada por el juez 59 penal del reclusorio preventivo Oriente Bajo la partida 137 diagonal 07 Por los delitos de delincuencia organizada Homicidio calificado diversos y robo agravado diversos Según información de la PGJDF La organización delictiva que encabezaba se conformaba principalmente por mujeres Quienes, enganchaban, a sus víctimas en algún restaurante, bar o centro nocturno Hombres de entre 20 a 38 años de edad a quienes les insinuaban querer convivir con ellos Incluso estar dispuestas a tener relaciones íntimas Luego de convencer a sus víctimas para dirigirse a otro lugar Principalmente hoteles Les suministraban medicamentos en gotas oftálmicas Lo que les provocaba estado de inconsciencia o la muerte por congestión visceral generalizada Asfixia por obstrucción de las vías respiratorias Edema cerebral y pulmonar Infartos pulmonares y al miocardio Así como hemorragia cerebral Al despertar, los que sobrevivían Se percataban que les habían robado sus pertenencias Tales como dinero, joyas, vehículos, chequeras De las cuales expedían documentos para su cobro Así como tarjetas de crédito La cual les vaciaban También se descubrió que operaban en las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa En el Distrito Federal y en los estados de México Hidalgo, Tlaxcala, Guanajuato, Veracruz, Morelos, Puebla, Querétaro y Jalisco Entidades que abandonaban una vez que realizaban el trabajo Para regresar a sus lugares de origen en los municipios de Catepec y Nezabalcoyotl Y en la delegación Gustavo Amadero El 22 de mayo pasado la Fiscalía para Asuntos Especiales Integró el pliego de consignación Sin detenido Y remitió el expediente ante el juez Con pedido de orden de aprehensión Contra las 17 personas identificadas como miembros de dicha Organización delictiva Servidores públicos de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales Recabaron elementos de prueba Para consignar a Humberto Heredia Jiménez Alias, El Beto, o Mario Gutiérrez Silva Susana Flores Benítez La Jésica, Damaris Hernández Mejía Paola Adriana García Espinosa Y Marco Antonio Pilotzi Zamora Como presuntos responsables de homicidio calificado Homicidio calificado en grado de tentativa y robo calificado diversos El primero de ellos También por utilización de documento auténtico Para el pago de bienes y servicios Sin consentimiento de quien Este facultado para ello Entre las víctimas de homicidio que cometieron Se encuentra Mariano Espinosa Falcón Ocurrido el 3 de febrero de 2005 Cuando acudió en compañía de su amigo Erick Iván Martínez Urbano A un salón de baile de la Plaza Garibaldi Donde conocieron y convivieron Con dos mujeres solas a quienes invitaron a su mesa Por la madrugada Decidieron dirigirse a un hotel de la Colonia Guerrero Donde continuaron ingiriendo bebidas alcohólicas A las que les suministraron medicamento en botas Que provocaron que Erick Iván Martínez Perdiera el conocimiento Y Mariano Espinosa Falcón falleciera Otro caso de homicidio Es el de Julio César Albores Trujillo En su domicidio de la Colonia Cedros en Coyoacán Cometido el 11 de enero de ese mismo año Mientras departía con su amigo Francisco Ruiz Guisar Quien quedó inconsciente por la ingesta de alcohol y medicamento Que le suministraron cuatro mujeres Por lo que respecta a Dolores Cedillo González y Daniel Villanueva Gómez Fueron consignados por tentativa de homicidio calificado diversos Y robo agravado diversos También se ejerció acción penal contra los internos Carla Espinosa García Alias América Sandra Ivone Carrasco Rodríguez María Fernanda O Fernanda Y Enrique Ángel Gutiérrez Ortega Por homicidio calificado Tentativa de homicidio y robo agravado Pilar Irene Berumen Mejía Alias La Pilar Sergio Bendaño Balines Y Pedro Valdés de la Cruz Fueron acusados de delincuencia organizada Conclusión El caso de David Avendaño Ballina Alias la hamburguesa Líder de la banda de las goteras Es un ejemplo impactante de la crueldad humana Y la complejidad de la mente criminal A lo largo de una década Esta organización delictiva operó de manera clandestina y calculada en México Narcotizando a sus víctimas para robarles Y, en algunos casos, causarles la muerte Lo que hace que este caso sea especialmente escalofriante Es el modus operandi de las goteras Que incluye el uso de gotas oftalmológicas mezcladas con bebidas embriagantes Para incapacitar a sus víctimas Este método no solo demostró ser efectivo para controlar a las personas Sino que también dejó una serie de secuelas médicas y psicológicas en quienes sobrevivieron a los ataques Como ceguera o socan afiláctico Además, este caso arroja luz sobre la doble moral de la sociedad Ya que las víctimas fueron a menudo estigmatizadas y culpabilizadas por su participación en actividades nocturnas Lo que dificultó la denuncia de los crímenes y permitió que las goteras continuaran operando durante años La resolución del caso Con la detención y condena de varios miembros de la banda Demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado Y cómo, a través de la cooperación y la investigación meticulosa Es posible llevar a los delincuentes ante la justicia En cuanto a las lecciones que podemos aprender de este caso Destacan varias Vigilancia y prevención El caso de las goteras nos recuerda la importancia de la vigilancia y la prevención en nuestra sociedad Los delincuentes pueden operar en cualquier lugar y momento Por lo que es esencial estar alerta y tomar medidas para garantizar la seguridad personal Denuncia y apoyo a las víctimas La estigmatización de las víctimas dificultó la denuncia de estos crímenes Es fundamental promover un ambiente en el que las víctimas se sientan seguras al denunciar y recibir el apoyo necesario Coordinación y cooperación La resolución de este caso fue posible gracias a la colaboración entre diferentes instancias de la policía y La justicia La cooperación entre agencias y la coordinación de esfuerzos son fundamentales para abordar el crimen Organizado de manera efectiva Conciencia de los riesgos La historia de las goteras también resalta la importancia de ser consciente de los riesgos y las consecuencias de Nuestras acciones La combinación de bebidas y drogas puede tener efectos devastadores y, en algunos casos, mortales En resumen, el caso de David Avendaño Ballina y las goteras es un recordatorio de que el crimen organizado puede Manifestarse de maneras sorprendentes y escalofriantes Pero también demuestra que, con determinación y cooperación, es posible llevar a los delincuentes ante la justicia y prevenir futuros crímenes La sociedad debe permanecer alerta, apoyar a las víctimas y trabajar juntos para garantizar la seguridad de todos Y con esto concluimos otro fascinante episodio de la Criminoteca Espero que hayas disfrutado explorando el oscuro mundo de los crímenes y misterios con nosotros Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte y darle like Lamentablemente, hemos tenido que deshabilitar los comentarios en iVoox debido a la cantidad de comentarios inapropiados Pero estamos ansiosos por interactuar contigo Puedes unirte a nuestra comunidad y participar activamente en el desarrollo de la Criminoteca a través de Nuestro teléfono de WhatsApp más 34 672 870 977 Esperamos escucharte y compartir más historias intrigantes contigo en el próximo episodio